En las pasadas elecciones, el partido verde reparteó mochilas, pero si a ti no te gustaron tanto, no te preocupes porque puedes transformarlas. O al menos, eso fue lo que hizo Ulises Cruz luego de que su sobrina no quisiera llevar la original a la escuelita. La pequeña le pidió que porfa, pues le pintara algo ahí y la neta es que el resultado fue bueno. ¿Tú qué piensas acerca de la transformación de esta mochila? Etiqueta a alguien que probablemente haría lo mismo.